El yo defenso, el yo defenso Es una pregunta difícil de responder desde el punto en que uno se encuentra a partir de las subjetividades que se manejan en el asunto porque yo entiendo de manera particular que todo va a depender de lo que le prueben Ahora bien, si de antemano ya están buscando una decisión influenciada por el factor mediático entonces ya estaríamos hablando de que hay un poder que tiene más fuerza que el poder judicial que es el poder mediático que ya impuso una condena de 30 y 20 En primer lugar hay que chequear qué tipo de acusación ha hecho el Ministerio Público en el caso porque hay que ver el grado de participación que tenga cada uno de los visitados en el proceso En cuanto a la señora Mayden hay que chequear bien la acusación si está como cómplice del homicidio o del aborto porque supone el ocultamiento del cadáver y de ahí dependería la pena que podría conllevar en el proceso Entiendo que a esa familia que dará todo respaldo y si tuviera que estar presente como abogada también estaría dispuesto a irme para apoyar a la familia ya he estado en la casa de ellos y he contactado la vulnerabilidad de esta familia entendiendo que tenemos un sistema no muy eficiente pero sí creo que son merecedores los agresores los asesinos, los asesinos, vamos a decirlo de forma más clara son merecedores de la pena máxima no tenemos la menor duda de que el juez que esté acá va a confiar con esta petición del Ministerio Público y de la parte querellana la penalidad que está pidiendo el Ministerio Público es justa si yo fuera el juez y hubiera otro tipo de pena para la mamá de Marlon yo le pusiera 30 a cada uno porque lo que ella hizo no salía hacia nadie ella tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando la fórmula es tan fuerte que las domésticas María Balbina Rodríguez Santos y Sujel Miguelina Polo García así como el hermano de Marlon Henry Martínez junto del boli quedaron fuera del castigo que le correspondía porque el método vivido y en vivencia actual en los Estados Unidos obedece a que personas que estén involucrados aéreamente no con la profundidad que ameritan condena me están entendiendo los que estudian derecho porque estoy por encima del derecho es cátedra que estoy dando puede justificarse que los mismos sean testigos oculares de la acción ya ha concurrido los meses necesarios para una coerción establecida en los presuntos responsables de la acción criminal se facilita libertad sobre estas personas y que acudan bajo firma cada vez que sea de interés del ministerio público o del juez chichi muy fuerte muy duro muy duro muy duro tranquilo yo nervioso aló si buenas tardes buenas tardes si Nelson Javier déjeme pedirle primero que decirle que yo le desee de tanta salve que Dios lo proteja siempre si que me le dé tanto bienestar porque usted es de los pocos hombres que nos defiende amén doña pero a veces me asunto no no esto está jodido todo oigan yo pienso que yo escuché un doctor hablando que culpan al diablo pero cuando viene a ver el diablo estaba con su diablita por ahí tomándose un traguito y Marlene se le pasó al diablo y otra cosa que como la familia de Emily es humilde deberían darle una indemnización de todo lo que la señora Marlene si se le puede decir señora tiene ¿tú te opinas? indemnizarlo como familia pobre que son que ella lo debió esa familia esa familia yo fui a verlo a conocerlo y a saber la realidad del caso está tan dolorida que le puede llevar todos los millones que tiene Marlene y no lo coge sí exactamente es verdad o sea son familias con un corazón y lo que querían era su nieto y su hija ¿me entiendes? el 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 renglón cadena perpetua que no existe en los estamentos de pena en el país eso es acéfalo eso es tontería porque aquí no se cumple aquí no cumple 30 años nadie pero los desgraciados de Yena Ibar del niño Yena Ibar le dieron 37 puñaladas lo lanzaron a un río y a los 20 años ya están en la calle están en la calle uno es pájaro el otro el otro el diablo ya están en la calle en la sociedad ellos son la suciedad pero están en la sociedad estamos por encima del rango de acciones que rompen asombro y este país está con una visión inclinada o cabizbaja o lateral que no ve de frente la realidad de lo que está pasando en el país nosotros tenemos que abrir los ojos tenemos que abrir los ojos tu invento que es lo que está pasando no uno sabe nada aló aló sí, diga mira, te hablo de un panclasio mi hijo dígame de un panclasio oye, se le hizo usted le hace una pregunta de más no importan los años no importa la condena total ya nada se puede hacer porque el hecho está lo que tenemos que hacer es los padres de familia carajo es saber con quién se están juntando nuestros hijos los estamos dejando que ellos decidan y son vulnerables y son vulnerables carajo las niñas y los niños son vulnerables y es verdad que quizás la mamá lo presionó pero él lo hizo porque quiso porque la mayoría tenía que decidir si sí o si no si él no se hacía y no tuvieramos esa vergüenza carajo nacional curate mucho que ahora va a comer saichicha carajo 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 carajo